Daniel Salvador visitó la Universidad de Luján y recorrió sus instalaciones. En esta ocasión, la planta piloto, elaboradora de productos lácteos y panificados, los laboratorios y la biblioteca fueron parte del recorrido. Lo acompañaron el rector de la Casa de Estudios, Andrés Lapoya, la vicerectora, Anabella Hey, el secretario de Ciencia y Tecnología de la Universidad, Mauricio de Marci, y directores, decanos de los departamentos académicos. Fundada el 20 de diciembre del año 1972, con aproximadamente 25.000 alumnos regulares, la universidad tiene como finalidad producir conocimientos, transmitirlos y vincularse con la sociedad intentando brindar soluciones. Informó Dirección General de Prensa del Senado de la Provincia de Buenos Aires.